Bueno. Quedó loco, ¿no? Quedó frozen y quedó con una cara muy chistosa. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este Hangout de Google Plus y Pucsia. Hoy comenzamos la Semana de la Moda Pucsia, una semana dedicada a nuestra revista, a entrar en nuestra entraña, a conocer detalles que, pues, muchos no conocen, obviamente, porque cuando toman la revista en sus manos o entran a nuestra página web, pues, tienen unos productos ya ahí, en sus manos, pero unos... Para que nos pregunten, para que quieran, aclaren todas esas dudas que tengan y todas esas curiosidades que despierta el mundo editorial y mucho más el mundo de la moda, que es el que rige esta publicación. Con nosotros van a estar en el día de hoy Ana María Londoño, nuestra editora de moda. Ana María es la encargada de, como su cargo lo indica, de los lineamientos de moda, se encarga de los editoriales, de todo el contenido fotográfico y las portadas. También va a estar Karina Galvis, que es la editora de Pucsia.com, está al frente, pues, de nuestra página web de alimentar y de enriquecer día a día, y minuto a minuto, como tiene que ser en este tema, todos los contenidos de la página web. También está Manuela Espinal, nuestra editora de belleza y accesorios. Manuela está al frente de todo lo que tiene que ver con belleza, todo lo que tiene que ver con esas fotos pequeñas que ustedes ven, que a veces uno piensa que es un trabajo fácil, pero que requiere muchísimo cuidado, muchísima organización y muchísima disciplina. También está Oriana Callón, redactora de Pucsia.com, también dispuesta a contestar las preguntas y todas las inquietudes que todos ustedes tengan. Entonces, le doy una muy calurosa bienvenida a mis compañeras de Hangout y a ustedes que nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias. Hola, Juan. Hola. Hola. ¿Hay una alarma por ahí? Bueno, entonces, yo quiero que empecemos por Ana María, que Ana María nos cuente un poco de su historia aquí en la revista, de cómo llegó y de dónde se despertó ese interés, qué tiene ella por este tema de la moda y por editorializar la moda. Bueno, yo estudié diseño modas en París, bueno, en realidad empecé estudiando arquitectura aquí en Colombia, pero mi sueño siempre era estudiar diseño modas. Entonces, después de dos años de estudiar arquitectura, logré irme para París, estudié en Esmode, en una universidad bastante conocida en París, que no es la de alta costura, sino es como la universidad un poco más, sí, de preta por té, más comercial. Yo quisiera aquí interrumpir un segundo y que le contaras a la gente cuál es la diferencia entre alta costura y preta por té. Estamos acostumbrados a que la gente va usando, acuñando muy fácil el alta costura, eso es un término que está protegido por la ley. Entonces, cuéntales un poquito a quienes nos están siguiendo, cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, empecemos, digamos, por el preta por té. El preta por té en español quiere decir listo para ponerse. Eso es un concepto que nació hace no tantos años porque la ropa normalmente no estaba lista en un almacén para comprarla y ponérsela, sino era ropa de alta costura, la cual uno va a una casa de alta costura, que solamente hay muy pocas y todas están en Europa, y se manda a hacer una prenda sobre medidas. Esa prenda toma mucho tiempo en hacerse porque se hacen muchas pruebas, se hacen primero unas prendas que no son las reales, sino en unas telas más baratas. Pero bueno, una de esas pruebas podía hoy en día ser perfectamente una con la que uno sale a la calle, ¿no? Sí. Simplemente está la perfección de la alta costura, toma tanto tiempo, es un arte que yo creo que hoy en día lo hemos vuelto un poco demasiado popular y a cualquier cosa le decimos alta costura. Una casa de alta costura tiene que estar certificada por la Cámara de Alta Costura de París para poder estar certificado a que pasar por ciertos pasos en donde ya te digan que sí, eres parte de eso. Si no, no es alta costura. Si no, es ropa hecha a mano, ropa hecha a la medida, ropa como tú lo quieras llamar, pero no es alta costura. Acá en Colombia nadie hace alta costura. Nadie hace alta costura, eso me parecía chévere hacer esa precisión aquí aprovechando este espacio. Entonces, por eso, por ejemplo, fue por lo cual yo no estudié en esa escuela, porque para poder hacer alta costura tienes que vivir en Francia, yo dije yo voy a vivir en Colombia, entonces estudié ready to wear, preta por té o ropa lista para ponerse, que es lo que hoy en día tenemos y lo que hoy en día nos rodea. Obviamente hay de todas las gamas, desde Carísima hasta Sara y bueno, esa es la gran diferencia. ¿Sigo con mi cuento de cómo empecé en esto? Claro que sí. Entonces, después de estudiar diseño modas en París, regresé a Colombia, trabajé en Pro Export, conociendo un poco en el sector de textiles y confecciones, conociendo un poco cómo se manejaba la moda en Colombia, viajando a las diferentes textileras y eso me dio como un poco de, me empapé en el cuento de Colombia de la moda. Y fui diseñadora como un año y medio o dos, pero me di cuenta que la cosa de ser diseñadora no era lo mío, a mí no me gusta estar encerrada en un taller cosiendo, me encanta saber cómo es la cosa, me encantan las telas, me encantan las tendencias, pero no soy la persona de estar encerrada en un taller con diesto costurera todo el día. A mí me gusta salir a la calle, hablar con la gente, moverme. Entonces, a partir de eso, tuve la oportunidad de empezar Soho, cuando Soho todavía no existía, me inventé Soho con el director de la época de Soho y ahí hice mi primer prueba como productora, donde Catalina Betancourt, que era la productora de Fucsia, me enseñó a ser productora. Y digamos que llevo haciendo eso desde el 2000, o sea, ya a 12 años y creo que lo divertido es que como estudié diseño y modas, estudié arquitectura, todas esas combinaciones fueron las que me dieron la formación que hoy tengo como productora, que en esa época no era una carrera que se estudiara. Hoy en día sí. Ok, bueno, una buena experiencia y además en una casa editorial con bastante peso que le permite a uno, pues, enriquecer mucho, mucho su hoja de vida. Yo tengo una pregunta para Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tú nos podrías decir cuáles son para ti los no de la moda, tanto para mujeres como para hombres, para todas las personas que te están oyendo en este momento? A ver, yo creo que los no son muchos, pero lo primero que uno tiene que tener en cuenta antes de escoger cualquier prenda o elegirla o vestirse, es ser sincero con uno mismo y mirarse al espejo y saber que definitivamente no ser esclavo de la moda. Yo no puedo pretender porque, como mujer, digamos, una mujer no puede pretender porque se está usando la minifalda o se están usando unas botas hasta arriba de la rodilla. O sea, si no tiene el largo de pierna necesario, pues, no se lo puede poner. Hay unos no rotundos, la ropa de la talla que es, uno no se pone ropa que no es de la talla. Es mejor, como siempre, ser sincero con uno mismo, ser uno objetivo y saber qué me va, qué no me va y si no sabe preguntar. Ok, gracias. Manuela, me gustaría un poco también que Manuela nos contextualizara en su trabajo, en ese trabajo que es de tanto, tanto detalle, que es de tanto cuidado y de mucha minucia, porque son cosas muy pequeñas y son cosas que aparentemente son, podrían hasta parecer insignificantes dentro de un gran contenido de una revista, pero que tienen muchísimo peso porque tienen también una carga de información muy importante. ¿Cómo es el proceso de trabajo de ella? Pues, el proceso de trabajo es empezar a hacer una búsqueda en todos los almacenes, pues, digamos, de Bogotá, que es donde estamos nosotros. Que esa búsqueda, pues, tenga que ver con lo que está sucediendo. Yo creo que, por ejemplo, las páginas de Obsesiones, Pasarela, que son las páginas de su leteo, son como un gran apoyo para las páginas editoriales de Ana María, que es donde ella puede mostrar, pues, en una mujer, como se ve, digamos, una tendencia o un color, yo lo puedo mostrar diciéndole al lector, mire, en estos almacenes usted puede encontrar estas piezas, estas prendas, y si el lector, pues, sigue interesado dentro de la revista, en las editoriales, puede ver cómo se pueden mezclar esas prendas, cómo se pueden usar, pero digamos que es un trabajo de búsqueda, pues, para que la revista tenga como una gran variedad de marcas, pues, de marcas, de diseñadores, entonces, como todo en la revista, es un trabajo de equipo. ¿Cuánto toma una, la producción de una página como Pasarela Calle, digamos, o como Obsesiones? Bueno, digamos que Pasarela Calle, que me parece a mí un poco más complicado, porque buscar el look de la pasarela, puesto acá, digamos, en Colombia, si estoy de buenas, lo encuentro en un día entero de búsqueda, o sea, empiezo a las 10 de la mañana, y tipo 3, 4 de la tarde estoy terminando, y digamos que, de las 8 piezas o prendas que encuentre, me faltaría una o dos, o sea, y si no estoy muy de buenas, pues, es como uno, dos o tres días de búsqueda, de esa pieza que me falta para armar el rompecabezas que viene siendo Pasarela Calle. Pero es de las más difíciles, pues, de las más difíciles, entre comillas, porque, pues, no es difícil, si, digamos, nosotros, Fuxia, estamos muy de la mano de las tendencias y de todo lo que está pasando, entonces, y los almacenes ahora, en este momento, pues, están abriendo los ojos y se están dando cuenta, pues, que hay que competir hoy, hoy en día, con lo que está sucediendo. Entonces, digamos que ahora es más fácil, antes era un poco más complicado. Por ejemplo, Ana María siente que en Colombia, pues, somos muy ligeros en decir que Colombia es un país de moda, que Colombia es una potencia, oye uno decir, cosa que, pues, evidentemente no es cierta, vamos haciendo un camino, tenemos, vamos ganando nombre y vamos ganando terreno, pero usted siente que podemos, es mucho más fácil trabajar hoy y hacer este trabajo hoy, en 2012, que hace unos 5 o 10 años. No, bueno, son años luz, y como que cada año es años luz, porque, por decirte algo, desde que llegó Sara, nuestro trabajo se volvió mucho más fácil, desgraciadamente, porque cuando yo estoy haciendo un editorial y tengo unas, no, ese como imaginario que yo me hago cuando tengo un editorial y cojo una tendencia, desgraciadamente casi todo lo encuentro en Sara. Entonces, me da rabia y digo, no, tengo que buscarlo en otras partes, porque si no, pues, le estoy haciendo un public reportaje a Sara, a Sara que no es la idea. Entonces, pues, digamos que yo sé que Sara es un arma de doble filo, porque también ha hecho que, como dice Manuela, los otros se despierten, porque entonces, si Sara tiene los colores pasteles cuando están y el peplum cuando está y en cambio los otros no, pues los otros tienen que despertarse y sacarlo. Entonces, es un proceso en que creo que Sara les ha dado duro económicamente porque les ha quitado ventas, pero también está entrenando al consumidor a que uno puede comprar cada 15 días, porque si no, Sara cambia la colección cada 15 días, a que la ropa se pasa de moda y hay que guardarla a la buena y la mala, botarla, a que los colores entran de moda y salen de moda. ¿Sabes? Una cantidad de cosas que en Colombia, yo me acuerdo hace 10 años, las señoras usaban su misma ropa hasta que se les rompía. No había que comprar ropa nunca. Sí, no, compraban eterno, la ropa era eterna, como... ¿Ustedes acuerdan los zapatos de la gente como eran en Colombia hace 10 años? Sí, total. Porque además los zapatos es de lo que más dura, entonces eso no se cambiaban sus zapaticos nunca. Hasta que no estaban hechos una cuchara, no, y con roto por debajo no los botaban. No, y como se puede mandar remontar. Arreglar, claro. Porque nada se desbarata y todo el mundo seguía comprando y comprando, digo, usando y usando lo mismo, yo creo que Sara nos ha enseñado ese concepto como esa medio adicción, a qué va a llegar, a qué es lo nuevo. Y digamos que también tiene una cosa muy divertida Sara y es que para las revistas nos ha abierto el mundo a poder hacer producciones un poco más internacionales, porque lo que a mí me tocaba hacer antes era que me tocaba mandar a hacer la ropa. Entonces yo tenía una editorial, ¿y tú? Peplum. Entonces me tocaba llamar a todos los diseñadores, María Luisa, Leal La Careta, por favor háganme Peplum. Lo cual hice por muchos años y funcionó y es muy chévere y lo sigo haciendo porque mi compromiso, creo yo, es darle pantalla a nuestros diseñadores y a nuestra moda. Sí, eso sí es. Perdón, Oriana. Ana María, tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué piensas de, digamos, que ese acceso a Sara, que la gente tiene Sara es muy bueno, pero ¿tú qué piensas de, de también, del poco acceso, digamos, por la poca oferta de los destilos que hay en Colombia, los diseñadores, tú como productora, ¿qué piensas que se puede hacer o que qué visibilidad le ves a darle más acceso a esos diseñadores colombianos? Por ejemplo, los nuevos que están pensando que, digamos, que no tienen tanta, tanta posibilidad de mostrar más cosas, como Sara, que trae cada 5 días una colección nueva. Pues, por ejemplo, eso es lo que te estaba diciendo, que yo hago el ejercicio de ir y ver, no todos los meses me voy a ver todos los almacenes, pero sí estoy recorriendo todas las zonas, viendo los nuevos y tratando de darles un equilibrio y una exposición a estos diseñadores colombianos. Entonces, di tú, saco en Sara para tener mi plan asegurado, pero saco de todos los otros y casi siempre trato de balancear en la producción los looks. Entonces, que no todo look sea Sara, o que si hay un diseñador con una chaqueta negra, muy chévere, pues saco la del diseñador y no la de Sara, ¿me entiendes? Yo trato de darle pantalla a los diseñadores colombianos y darle protagonismo lo máximo que puedo. Yo recurro a Sara en el caso ya de que no tenga la prenda o el color que necesito. Y digamos que en el caso de los diseñadores más jóvenes, muchas veces estoy viendo los almacenes y estoy viendo a ver cómo evolucionan, porque lo que es un poquito mi crítica con los diseñadores jóvenes es que usan unas telas muy malas. Bueno, Sara. Entonces, no, pero las telas de Sara son malas en el sentido de que no duran, pero son divinas. Sí, son aparentemente tan bien y no al tacto tampoco son tan agresivas ni de tan mala calidad como ve uno en algunos diseñadores jóvenes y en otros consagrados también. Es que las telas que usan, mira, me fui la semana pasada a todos esos almacencitos como por Quintacamacho y a Juan y a todos esos, yo no sé, además es colorido, como esas telas tienen unos coloridos rarísimos que no van con las tendencias. Yo no entiendo por qué al ser diseñador joven deciden no seguir las tendencias como el resto del mundo, sino que tienen su propia tendencia, como su propio colorido, como muy raro. Entonces, nunca me entran dentro de mis conceptos de tendencia de moda. Por decirte, ahorita que tenemos en la próxima revista verde esmeralda, azul rey y vino tinto, ninguno está haciendo esos colores. ¿Por qué? Y son colores que hay que hacer en este momento, son tres colores que la gente quiere comprar, que están en la, y no nos lo estamos inventando nosotros en fucsia, es lo que está dictando la moda en el mundo entero. Entonces, ¿por qué en Colombia tenemos que esperar a que pasen seis meses para empezar a ofrecerle al público eso cuando ya en el mundo está pasado? Ana María, ¿y dentro de los diseñadores nuevos que mencionas, quiénes, no sé, llaman tu atención, quiénes admiras y también de los viejos? Uy, hijo de madre, de los, de los, bueno, de los nuevos que ya no son tan nuevos, por ejemplo, los que, con los que trabajamos para nuestro desfile, para Polite, son unos niños muy talentosos, obviamente es que no son tan nuevos, ellos acaban de salir como a la luz y de ser nuevos en Colombia, pero ellos ya llevan un trayecto, ¿vieran las telas que esos tipos usan? Sí. O sea, buenas aquí y en cualquier parte del mundo, sedas, hacen unas investigaciones en telas, por ejemplo, lo que nosotros creemos que es neopreno, que se ve como neopreno, no es neopreno, son sedas entreteladas, entonces, ese es un sánduche de seda, entretela y seda, que es todo un proceso que ellos han estado investigando y que en las entretelas no se despegan ni nada, y entonces toda esta tela con apariencia de neopreno, pero que es inventada, o no, pues no sé si es inventada por ellos, pero ellos la producen ellos mismos. Entonces, ellos, ellos me encantan, soy pues super fan de los Leal Dacaret, de los jóvenes, de los jóvenes, bueno, Faride, que fue una de las que participó en nuestro concurso Fucsia, que yo creo la considero joven, me parece una niña que tiene potencial, trabajadora, se le mete a la vaina, tal vez está ahí encubándose, madurando, creciendo para llegar a cosas más grandes, cuál otro, bueno, es que depende que sea joven para cada cual, Kika Vargas es relativamente joven también, pero me parece que dentro de mi categoría de jóvenes son los que ya han llegado a esa madurez de usar telas buenas y de que su calidad sea internacional, de ahí para atrás los que son más jóvenes, pues tal vez ni me sé los nombres todavía, porque ninguno me ha llegado como a llamar la atención lo suficiente como para decir, pucha, este tipo tiene... Promete. Promete. Como que voy a esos almacenes colectivos y los veo y ta, 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 pero ninguno todavía me llama la atención tanto. Ok. Como para acordarme del nombre. Y de los que llevan ya muchísima trayectoria. Bueno, una Amelia Toro es una diseñadora que tiene una calidad, que tiene un manejo, por ejemplo, de nuestras raíces, que me parece súper interesante porque todo ese uso que tiene de las molas me parece que nos da una identidad. Tú te pones una chaqueta de Amelia Toro en un desfile en París y te la admiran y te la tocan y te preguntan que qué es eso. Pero está hecha con los mejores materiales, con un cashmere divino, con sus molas mandadas a hacer para que el colorido cuadre. Admiro muchísimo a Amelia Toro, a Olga Piedradita, bueno, es una de mis favoritas. María Luisa Ortiz, que por ejemplo María Luisa es la que, digamos, que más medio hace alta costura y que no es alta costura, sino es ropa sobre medidas, pero pues ella estudió en París, en la Chambre de Haute Couture, y hace ropa sobre medidas. Ahorita está sacando su línea de pret-à-porter que se llama Red Label y volviéndose como más comercial. Bueno, pues hay bastantes, pero digamos que esos son de mis favoritos. Gracias. Bueno, y desde esta semana de la moda, Fucsia y Google, queremos que se unan y se unan cada vez más a cinco días donde vamos a desentrañar nuestra revista, donde desde distintos tópicos vamos a poder revelar cosas que podrían para muchos ser secretos, pero que nosotros estamos dispuestos a contar porque es lo que realmente nos lleva a ser la revista de moda más importante de este país, la revista de moda con más peso y más seriedad. Entonces, quiero aquí pasar un poco a la parte virtual, que es lo que nos está convocando hoy, y que Karina nos cuente, ella, ¿dónde siente la gran diferencia y también dónde siente el gran punto de unión entre Fucsia.com y la revista impresa? Pues claramente nosotros somos un eje de la revista impresa, o sea, todos los temas que nosotros tratamos se basan en lo original que es la revista, pero también tenemos secciones que son independientes y que pues no las tiene la revista impresa. Nosotros tenemos que estar actualizando a diario, presentamos aproximadamente cinco artículos de los diferentes temas que tenemos que son sexo, moda, belleza, psicología, novias, maternidad, entonces tenemos que hacer como pues un equilibrio para siempre presentarle pues a las personas que nos siguen en el punto com pues variedad de temas. Pero pues obviamente estamos unidos, tenemos el mismo eje y esa es nuestra función. Y cuéntenle a nuestros, a las personas que nos están siguiendo hoy cuántos visitantes tenemos diariamente y cuáles son esos temas que más le llaman la atención. Bueno, los que más llaman la atención están los temas de belleza y salud, los temas de sexo, los temas de moda, los de psicología, son como pues las secciones más vistas en la página. Nosotros estamos aproximadamente el mes pasado tuvimos pues el tope de visitas, fue el mes más alto pues desde que está el punto com de la revista, tuvimos aproximadamente casi 300 mil visitantes al mes. Y diariamente pues depende también de la estrategia que montemos, depende de lo que nos ayude las redes sociales, estamos más o menos entre 12 mil y 20 mil visitas diarias, más o menos. Y eso es un buen flujo de gente, ¿o no? Muchísimo, muchísima gente nos sigue, eso es bien grande. Bueno, y por eso precisamente vamos a tener esta semana, el próximo miércoles vamos a tener un día dedicado a los bloggers y a toda esa nueva tendencia de periodismo, de hacer, de acercar la moda a la gente y de decirle que la moda no es excluyente, la moda no es ajena, la moda está ahí y es para vivirla. Entonces, pues tenemos una programación bastante variada y bastante interesante. Mañana vamos a estar hablando con un par de modelos que nos van a contar su experiencia, la experiencia de ellas personal frente a Fucsia y nuestra experiencia trabajando con este tipo de personas que pues obviamente hacen parte fundamental del sistema moda que día a día queremos llevarles a cada uno de ustedes. Como les decía, el próximo miércoles vamos a estar dedicados a los bloggers. El jueves vamos a hacer un día de accesorios muy interesante donde la gente le va a poder preguntar a nuestra editora de accesorios, Manuela Espinal, directamente, qué se puede poner, qué no debe usar. Vamos a estar desde una tienda de accesorios donde ella va a poder en vivo dar ejemplos de los sí y los no, qué ponerme y qué no de acuerdo a muchas cosas, a la ocasión de uso, al oficio que uno desempeña, a su fisonomía, pues todos esos detalles que son tan importantes que no sé si a veces parecieran insignificantes, pero que son muy, muy, muy importantes a la hora de escoger un buen accesorio. Y finalizamos nuestra semana con un día dedicado a los fotógrafos, a esas personas que ponen en blanco y negro, o le ponen mucho color, a lo que nosotros queremos contarles, a lo que Ana María Londoño quiere expresar en sus editoriales de moda, a lo que cada uno de nosotros, desde nuestro oficio particular, quiere llevarle a cada uno de nuestros lectores. Bueno, Ana, cuéntenos un poco también sobre estos años en Fucsia, cómo ha visto usted el crecimiento del periodismo de moda y de la manera de comunicar la moda en este país. Pues yo he visto como yo creo que en todos los campos que en estos últimos tres años, con el tema del internet y de los bloggers y todo, ha cambiado radicalmente el periodismo de moda. Me encanta ver que haya tantos bloggers de moda que estén tan interesados, la gente joven en eso, porque son gente que es fanática del tema de la moda, entonces se visten, van, ¿sabes? Hacen un esfuerzo por verse distintos, por vestirse, por estar a la moda, hablan de moda todo el día, ¿sabes? Viven la moda, hablan de moda, respiran moda. Me parece que esa es una novedad para Colombia porque en el pasado la gente que trabajaba en la moda era muy poquita, de pronto no era gente que estaba educada en el tema de la moda, sino que como por rebote escribían muy bien y eran muy buenos periodistas, entonces los empezaron a llevar a desfiles y entonces empezaban a comentar, pero ¿sabes? Como que no nacían con ese tema de la moda como de pronto sí empezamos a hacerlo las generaciones un poco de YouTube, ya soy una vieja de los 40 para acá, que es esa historia de que, pucha, yo quiero estudiar diseño y moda, yo quiero vestirme, yo quiero trabajar en moda, ese tema como de que la moda sea que te salga por los poros y yo creo que eso es lo que ha estado pasando en estos últimos años y ha hecho que ya los medios, los blogueros, los desfiles están llenos de estas personas que comentan, entonces me parece súper interesante. Bueno, la cantidad de gente que quiere estudiar diseño y moda, eso por ejemplo es un tema que cada vez que llega una niña acaba de decirme, Ana, quiero estudiar diseño y moda, bueno, primero que todo vete, vete para París, vete para Milán, vete para Europa, pero no solamente, eso es una profesión, o sea, la moda tiene muchas otras cosas que no es solo diseño y moda, periodismo de moda, mercado de moda, business, o sea, negocios de moda, Visual Merchandising, todas estas cosas que tienen que ver. Todas estas cosas que tienen que ver que sí nos hacen falta, porque diseñadores de moda tenemos, pero Visual Merchandising, no tenemos muchos, gente que sea biznera de la moda, o sea, que sepa del negocio de la moda y que le guste la parte del negocio, pero que entienda la sensibilidad de la moda. Bueno, patronistas, me parece que es un campo que está completamente abandonado y que a nadie le interesa estudiar patronaje y que estamos muy mal en ese tema y es muy importante, es la base, la construcción del edificio, es como si no existieran en Colombia ingenieros civiles, se nos caerían todos los edificios, necesitamos patronistas. Ese es un tema que es muy interesante de abordar y es la educación en moda en este país. Yo a veces siento que es mucha la gente que quiere estudiar, que se interesa en ese tema, pero que no tiene la oportunidad de irse y que cuando se quedan aquí no hay tantas opciones para hacerlo. ¿Cómo ven ustedes, cada una de ustedes, esa relación entre la oferta que hay entre escuelas de moda y la cantidad de personas queriendo educarse, pero muchas, pues muy de acuerdo con nuestra realidad nacional, que no se pueden ir a estudiar afuera? Ana. ¿Yo? Sí, arranquemos un orden. Yo creo que acá hay unas buenas opciones, sobre todo en Antioquia, admiro mucho las universidades, la bolivariana, la otra que tú que eres país, la colegiatura, la colegiatura, me parece que tienen esa formación que realmente se requiere para ser un diseñador de modas. Aquí en Bogotá también han empezado, Arturo Tejalas, al college, les falta, pero han empezado. Entonces yo creo que si uno no se puede ir, listo, métase a una universidad acá, pero yo creo que uno cuando se gradúa del colegio tiene que pensar, ¿me gusta la moda porque me gusta irme de shopping o me gusta la moda porque de verdad me apasiona la moda y me gusta investigar y me gustan las telas y quiero saber de historia y quiero aprender patronaje y me voy a... ¿eso es lo que me gusta o me gusta irme de shopping? Es que es una diferencia grande que no le explican a uno cuando uno tiene 18 años. Sí, eso es cierto. ¿Qué opina Karina? ¿Ya me oyes? Sí. Bueno, pues obviamente si tienen la oportunidad de irse a Europa a estudiar es para la hoja de vida, es muchísimo mejor, pero creo que si una persona estudia una carrera es porque realmente le apasiona por lo... porque le gusta y si le gusta es porque hace bien las cosas. Creo que aquí también hay mucha oportunidad de mostrar el trabajo de siempre investigar así pues no puedan viajar pero creo que internet es una herramienta muy grande para siempre estar investigando las revistas de moda y pues creo que eso es... si es un diseñador y surge es porque hace muy bien su trabajo. Manuela tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Los Andes diseño textil pero especializarse en marangoni ha vivido la experiencia. ¿Cómo ve esa formación aquí? ¿Qué le quitaría y qué le pondría? Y pongo en contexto un poco en nuestro concurso cuando buscamos diseñador en fucsia para lanzarlo en Colombia Moda a ella le llegan todas las propuestas es como nuestro primer filtro. ¿Cómo ve usted Manuela esta evolución y esta educación en moda en Colombia? Bueno pues yo sí tuve el privilegio de estudiar textiles en Los Andes que era una carrera fantástica que desafortunadamente pues se acabó porque la gente no sé si fue que decidió que la parte textil no era interesante cuando me parece que es como otro pilar al igual que el patronaje de un buen diseño y una buena investigación y también tuve la oportunidad de estudiar en marangoni que no me parece una gran universidad comparada con Los Andes. Entonces yo creo que el hecho de salir es porque uno puede abrirse, conocer, ver qué sucede diferente a lo que está pasando con nosotros que somos digamos que un país que no se arriesga, que no tenemos como lo has dicho tú y Ana María pues digamos que grandes diseñadores proyectados internacionalmente entonces digamos que ese hecho de salir quiere decir que uno puede estudiar esas cosas que pasan alrededor de uno independientemente si la universidad es buena o mala. Yo creo que lo que pasa aquí es que de pronto cuando la gente piensa que es el diseñador de modas es eso, tener un desfile, que todo el mundo la aplauda y ya, o sea no hay una investigación detrás, no hay una investigación textil, no hay un desarrollo de patronaje, o sea no hay las cosas más importantes de ser un buen diseñador de modas. Entonces aquí digamos que las universidades tienen y le ofrecen al estudiante todas esas herramientas. Ahora si la persona no quiere desarrollar lo más importante de ser diseñador que es tener un buen patronista o uno mismo ser un buen patronista o saber bien cuál es el manejo de las telas pues eso es digamos que el problema de cada individuo y el gran problema de los muchos diseñadores que tenemos que era lo que decía Ana María. O sea las personas como pues la gente que está ahorita teniendo sus casas en Quintacamacho que digamos que sí, tienen buenos diseños pero a la hora de la verdad la confección y las telas son malas que no tienen nada que ver con lo que está pasando pues de nada sirve un buen diseño. Y lo hemos visto en el concurso. Pues es que para nuestro motor en el concurso este año no tuvimos que hacer el concurso desierto precisamente porque no había nadie nadie que tuviera todo este complemento o sea de buenas telas, buen patronaje, buen diseño todo en uno solo no había nadie. Es que ser buen diseñador no es solamente un buen diseño. Por eso hay todo esto detrás. Es todo lo que decía Ana María. El patronaje, la tela que si la tela que usó cae bien o no cae bien o sea no sé, es que es como que no tienen esa base ni textil ni de patronaje. Me parece que la gente que sale ahora de las universidades tiene como la parte creativa muy bien desarrollada pero esa parte aburrida porque es la parte harta que nadie quiere hacer. La parte de patronaje de confección y la parte de textil que es la parte digamos que la alma del diseño eso de la gente no le importa porque dirán no, pues me consigo a la patronista que es la esquina que me lo haga ella y eso no es así. Sí, definitivamente. Y Oriana que es digamos una representante de estas nuevas generaciones que están interesadas en este mundo de la moda que se sollan este, salud Manu que se sollan este mundo que para muchos es pues digamos superfluo o fácil o como quiera que se le llame ¿Qué opina? ¿Cómo ve a su misma generación frente a ya los que están mucho más grandes y más maduros? Bueno, yo pienso que con todo este tema de la gente que quiere estudiar y ser diseñador de moda o experimentar en algún campo de la moda como tal creo que para las personas que pueden salir y pueden viajar es un privilegio evidentemente es un privilegio grande que tienen el poder salir y conocer y lo que dice Manuela aprender y abrir como el campo visual de lo que es en realidad la moda me parece superinteresante me parece pues un privilegio ideal pero para las personas que no pueden las personas que no tienen la oportunidad de viajar creo que también hay estas herramientas que están en medios está el internet de salir están investigadas es que creo que la gente que de verdad tiene su sueño y tiene su ideal en lo que se tiene que basar es en eso en la investigación en perseguir eso que quiere lograr para poder llegar lejos para poder ser exitoso porque pues hay muchas ofertas pero en realidad solamente se destaca a las personas que son exitosos que de verdad hacen un buen trabajo yo creo que con todo este tema de los blogueros y todos sí, hay miles de blogueros hay miles de personas que quieren dar un tip de moda que creen que saben pero en realidad solo se va a destacar la gente que se lucha y que de verdad tiene calidad, tiene gusto y tiene como una sensibilidad hacia eso pues yo creo que lo fundamental es como ser sincero con uno mismo y saber si en realidad te gusta y quieres tienes que luchar por la calidad y por destacarte porque hay mucho de todo pero lo bueno es lo mismo que destacar entonces yo creo que hay que cerrarse la gente bueno y uno de nuestros seguidores de esta mañana Ambrick Rampart nos pregunta ¿no hay moda para hombres? ¿no hay moda para chicos? es su pregunta literal y pues invito a Ana María a que conteste esta pregunta de nuestros seguidores de esta mañana claro que sí claro que sí hay moda para claro que sí, perdón claro que sí hay moda para hombres y lo tenemos no en tan alta proporción como en mujeres pero claro que lo tenemos tenemos a Lina Cantillo tenemos a Ricardo Pava tenemos bueno digamos que Lina Carlos Nieto Carlos Nieto pero bueno para mí Lina Cantillo es el ejemplo perfecto es creativa tiene usa unas telas maravillosas hace su show cuando hace su desfile no quiere decir que la ropa de hombre sea aburrida para nada ella hace un show con un desfile súper divertido loco imponible pero pues parte de lo que es un desfile es eso entonces totalmente hay moda para hombres es más creo que tenemos como país por ejemplo muchos más elementos para hacer buena ropa de hombre que ropa de mujer porque tenemos muy buenas lanas tenemos muy buenos paños y tenemos buenos algodones y buenos denims entonces como materia prima tenemos mucho más para hombre que para mujer lo que pasa es que a veces los hombres mismos nos hemos limitado históricamente los hombres han decidido que su ropa sea aburrida que el color sea aburrido que solamente haya unos colores que entran en su closet y otros que son absolutamente vetados unas siluetas entonces yo yo sí creo que hay buena oferta pero también tiene que haber una muy buena disposición y esa es una invitación que hacemos todos los días a que los hombres abran su mente y piensen que no hay los colores no tienen sexo los colores son para usarlos el rosado es masculino el rosado es femenino el café es para los hombres pero también es para las mujeres es decir no encasillar un color es el color que me gusta el color que me vaya y usarlo lo mismo que las siluetas usar la talla que es no ver que hay unas opciones distintas a la corbata entonces también es cuestión desde nosotros mismos como hombres hacer un hacer un un como un lavado cerebral y decidir que quiero vivir la moda quiero disfrutarla y coger los elementos que ella me ofrece para que cada uno desde su propio estilo y desde su propio oficio y desde su propia forma de ser pueda estar siempre bien bueno yo creo perdón una última cosa ya que están hablando de la moda para hombres porque no les regala a él a él que preguntó y pues a todos los hombres que nos están viendo los esenciales de él porque uno siempre habla de lo esencial que tienes que tener en clóset pero lo que tiene que tener una mujer que tiene que tener un hombre en un clóset que sea esencial a ver esencial siempre hay que tener un muy buen blue jean un buen jean que le siente bien que sea de la horma perfecta de la talla perfecta que que sea usable de día y de noche pues ojalá tener varios y tener uno y tener uno muy oscuro uno con acabados uno con como más informal pero pues digamos que si hablamos de esenciales un buen jean una gran camisa blanca unos muy buenos zapatos negros un vestido entero en el color que prefiera que mejor le vaya preferiblemente azul o gris porque son colores que no son muy notorios y que se pueden usar varias veces en la misma semana con un cambio de camisa y de corbata y ahí mismo se cambia ya el look total no vas a aparecer usando el mismo vestido una buena chaqueta o de cuero por ejemplo me parece que siempre hay que tenerla a la mano en distintos en distintos climas el cuero es muy es un material muy noble que se adapta muy bien a un clima pues no no digamos hirviendo como Cartagena hoy pero pues en un clima un poco más templado como Medellín va muy bien y en Bogotá pues abriga a las mil maravillas en este momento una camisa de denim hay que hay que tenerla hay que aprovechar que se volvió casi un infaltable depende del clima donde uno esté también hay unos infaltables porque pues en Bogotá digamos que no nos podemos poner lino pero si estamos en Cartagena un buen pantalón blanco y una guayabera blanca de lino son indispensables mientras que aquí es fundamental tener una buena gabardina una buena gabardina pues en color caqui o en color azul oscuro pues siempre van a ser una salvación los zapatos a ver qué colores me van para el lugar donde estoy qué texturas yo no me puedo poner lino en Bogotá de la misma manera que no me puedo poner paño en Cartagena entonces creo que no es tan difícil tener un tener el closet ideal y con muy pocas prendas lograr hacer una gran cantidad de mezclas que te permiten lucir distinto todos los días y estar siempre al amor bueno para finalizar vamos a vamos a invitarlos a que mañana estemos conociendo las intimidades de nuestras modelos las intimidades de una producción fotográfica que hay detrás de eso tan bonito que ustedes ven en una portada o en una historia de moda que son horas y horas de trabajo previo una preproducción grande una producción grande todo lo que hay en la toma fotográfica la actitud de las modelos esa experiencia que tienen ellas frente a la revista y nosotros frente a ellas entonces mañana a las 11 de la mañana los esperamos en este mismo espacio de nuestra semana de la moda Fucsia y Google con Carolina Retat como moderadora donde vamos a tener dos modelos invitadas dos modelos de bastante trayectoria en nuestro país que nos estarán contando todas esas infidencias y ustedes pueden preguntarles lo que quieren mañana en nuestro hangout de Google y Fucsia en nuestra semana de la moda y con esto me despido despido a mis compañeras de esta mañana Ana María Londoño Manuela Espinal Oriana Callón y Karina Galvis que muy amablemente nos dedicaron un muy buen rato de sus ocupadas agendas para que este hangout de Google y Fucsia en nuestra semana de la moda fuera sea y vaya a ser un éxito muchas gracias no a ustedes chao los esperamos mañana las horas en la mañana gracias no a ustedes la cárita voy a